Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para usted, para la señora vicepresidenta, para el señor secretario, para los señores senadores convocantes a este encuentro académico, al doctor Eduardo Enríquez Maya, al doctor Armando Benedetti. Quiero saludar muy especialmente a todos los presidentes de las altas cortes aquí presentes, siendo que por aquí está el señor presidente del Consejo de Estado, al señor Contralorre General de la República, al doctor Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, a la señora viceministra de Justicia, queridas senadoras, queridos senadores, señor registrador, señor presidente del Consejo Nacional Electoral. Un saludo muy especial y muy respetuoso a todos los representantes del mundo académico que tanto aportan en estas discusiones. Lo primero que yo tengo que decir, señor presidente, es que este es sin duda alguna un debate académico, pero de profundas implicaciones sobre nuestra historia, evolución y futuro institucional. Porque al fin y al cabo no se trata simplemente de la interpretación de una sentencia tan importante de una corte regional como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que es un precedente muy importante para el Estado colombiano y por supuesto que demanda acciones inmediatas y claras para garantizar el acatamiento de las órdenes de una corte cuya jurisdicción nos obliga. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo, presidente, es que este es el recinto para dar este debate. Yo por eso felicito a los senadores Enríquez Maya y Benedetti. Me parece que el Congreso tiene una altísima responsabilidad precisamente en el cumplimiento de esta sentencia, pero lo tiene igualmente en la otra cara de la moneda, que normalmente no está siendo vista y yo simplemente la quiero poner sobre la mesa. Y es un poco la acción del Estado en términos del fortalecimiento de sus herramientas de lucha contra la corrupción. Claro, está respetando todas las garantías constitucionales. No podría decir que al fin y al cabo estamos en esa balanza, en ese equilibrio típico además de las democracias. Por un lado tenemos que respetar las garantías y los derechos de los ciudadanos consagrados en la Convención Americana de finales de los años 60 y todo lo que ha sido la evolución de un Estado en la lucha contra la corrupción que arranca desde el punto de vista institucional un poco tardíamente. Digámoslo así. Ustedes recuerdan que América Latina en el momento de la Convención Americana estaba prácticamente en un 80 por ciento de su territorio en manos de dictaduras o de sistemas autoritarios, por lo cual la Convención fue esa bala de oxígeno que se le dio a la democracia en ese momento. Y buena parte de toda esa institucionalidad de la Convención Americana representa ese momento histórico que sigue, por supuesto, estando vigente en virtud de todos los antecedentes que señalaba aquí con mucha autoridad académica el doctor Eduardo Enríquez Mayer. De tal manera que los temas de la corrupción aparecen en la agenda de América Latina, digámoslo claramente, a mediados y a finales de los años 90. Y en la misma jerarquía convencional aparece la Convención Interamericana de lucha contra la corrupción de Caracas del año 96, la Convención de Naciones Unidas, que es una convención global y no solo una convención regional a comienzos de este siglo. Y todo eso es importante porque al fin y al cabo ese equilibrio entre lo uno y lo otro sigue siendo el más importante de los desafíos. Un desafío que supone que de ninguna manera se le va a entregar pues un cheque en blanco a los estados a la hora de perseguir disciplinariamente o contravencionalmente, para llamarlo de otra manera, a las faltas que cometen los funcionarios públicos, que no todas son delitos, que eso es bueno subrayarlo de entrada, y sobre todo a combatir los abusos, la falta de proporción en el tipo de sanción disciplinaria que es particularmente lo que se dio en el caso que nos ocupa en este momento y que sigue siendo, por supuesto, un caso que tiene una parte que concierne únicamente a quienes estuvieron involucrados y tiene otras decisiones de carácter general. De tal manera que esa tensión entre los derechos, que es simplemente una tensión entre valores y derechos, es la típica discusión a nivel de doctrina constitucional en la que aquí nos ocupa. Evidentemente, surge además todo el régimen disciplinario de los funcionarios públicos, distinguiendo entre los funcionarios de la elección popular, y aquellos que no lo son, y las interpretaciones a nivel de las sanciones. La Comisión de Naciones Unidas, por ejemplo, de comienzos del siglo, no distingue, no establece esa diferencia entre lo uno y lo otro, lo que ha llevado a algún tipo de interpretación. Lo que es importante, quiero yo, para comenzar, es decir, que todas esas adecuaciones que haya que hacerle a la legislación disciplinaria, y incluso a las capacidades de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República, incluso a las normas electorales, yo creo que no pueden implicar un debilitamiento de las herramientas democráticas y subrayo democráticas en la lucha contra la corrupción, siempre en el ámbito de la garantía de los derechos de las personas. Por una parte, son disciplinadas, pero también de las víctimas de la corrupción. Es un tema que ha venido surgiendo y que estamos incorporando, además, en un proyecto de ley que se ha incorporado recientemente a la agenda del gobierno y a algunas de las entidades de control, en donde ese concepto de la indemnización por corrupción aparece como fundamental, obedeciendo, por supuesto, a la tipicidad, es decir, la descripción de unos actos o hechos de corrupción que sobre todo se dan en el marco de las convenciones más modernas, es decir, la Convención Interamericana y la Convención de Naciones Unidas. Entonces, en una primera conclusión, en este primer punto, uno diría que lo que tiene que hacer el Poder Legislativo y la institucionalidad en Colombia es encontrar ese punto medio entre las garantías a los investigados, entre ese choque de derechos entre quien está siendo investigado y quien es víctima de la corrupción por un lado, pero no despojando, no demoliendo la institucionalidad del Estado a la hora de sofisticar, de modernizar, de fortalecer las herramientas de lucha contra la corrupción. Uno diría, señor presidente, que eso hace parte de la identidad constitucional. Ustedes recuerden cuál fue la razón de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. Ya lo señalaba el doctor Eduardo Enríquez. ¿Cómo no se trata de volver a escenarios en donde uno pueda decir que puede existir una impunidad de carácter disciplinario? Y todo el esfuerzo que se ha hecho a nivel de toda la estructura constitucional, a nivel de la identidad constitucional, para avanzar en esa dirección. Yo quiero referirme a tres puntos más, señor presidente, que son esenciales. Uno, la forma como la sentencia de la Corte, y aquí me refiero al contenido de la sentencia, para aprovechar bien el tiempo, en términos de lo que representa, digámoslo así, la venia que le hace la Corte Interamericana a la jurisprudencia nacional y a nuestra institucionalidad nacional. Particularmente, lo deferente que fue la decisión de la Corte Interamericana con las sentencias de las altas cortes colombianas y con la Constitución de Colombia de 1991. Porque lo dice con toda claridad, que aquí no se requiere una reforma de carácter constitucional. Si ya en su sabiduría el Congreso de la República decide presentar una reforma constitucional, yo creo que ese es otro asunto. Pero que se derive la necesidad de una reforma constitucional, precisamente el fallo de la Corte Interamericana, no lo creo porque lo dice expresamente la propia Corte Interamericana. Porque reconoció, por un lado, que el Consejo de Estado ha realizado siempre un control de convencionalidad adecuado y oportuno. Y dice abiertamente, implícita y explícitamente, que no quebranta, de alguna manera, por esa razón, la institucionalidad de carácter nacional. En el numeral 117, por ejemplo, de dicha sentencia, indica que las interpretaciones de nuestra honorable corta constitucional no constituyen un riesgo para el ejercicio de los derechos políticos. Es decir, le está dando un margen clarísimo de autoridad a las decisiones de la Corte Constitucional, rompiendo esa dicotomía que quieren algunos entre el control de convencionalidad, explicaba el doctor Eduardo Enríquez, y el control de constitucionalidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, esa Corte ha proferido más de 90 sentencias de constitucionalidad sobre el Código Único Disciplinario y el Código General Disciplinario. Normas, además, que se producen en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos, y algunas de ellas incluso en el marco de la Convención Interamericana y de la Convención de Naciones Unidas. La sentencia, por ejemplo, de la Corte Constitucional, la 028 del 2006, allí determina la Corte que las facultades de la Procuraduría en materia disciplinaria están en absoluta conformidad con la Constitución del 91 y la Convención Americana de Derechos Humanos. También en el numeral 112 destaca la Corte Interamericana que la Constitución Política es compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, motivo por el cual, como ya lo he dicho, se requiere una reforma de carácter legal. Es decir, aquí hay una serie de afirmaciones taxativas expresas de la Corte Interamericana en donde el propósito de esto no puede ser llegar a reformar la Constitución porque proclama en dos ocasiones la conformidad de la Constitución colombiana precisamente con las normas de la Convención Americana. En materia de cambios legales, que creo yo que es un punto fundamental, que es el tercer punto que quiero tratar. Lo importante acá, apreciado presidente, queridos senadores, académicos, colegas de otros organismos de control, aquí lo importante es cómo ha evolucionado el tema de las garantías de carácter constitucional. En 1969, en el artículo 23, la garantía de los derechos constitucionales, del debido proceso, del derecho de defensa, todos los que están consagrados hoy en el artículo 29 de la Constitución, se predicaban exclusivamente el derecho penal. Aquí hay una gran cantidad de desarrollos en materia de derecho compravincional, en materia de derecho disciplinario. El desconocerlo es simplemente darle un golpe muy fuerte a la fortaleza de nuestro derecho público y a una de las grandes prioridades que Colombia le ha dado reconocido a nivel mundial en materia de decisiones de carácter disciplinario. Y lo que siempre se ha dicho es que todas las garantías del derecho penal hay que aplicárselas al derecho contravencional y al derecho disciplinario, como quedó consagrado en el artículo 29 de la Constitución de 1991. De tal manera que la evolución en una interpretación no literal que era precisamente la que el doctor Eduardo Ríquez no reclamaba, sino simplemente mencionaba que si nos vamos por el camino de las interpretaciones literales, pues simplemente vamos a demoler una cantidad de institucionalidad del Estado colombiano. Cuando creo yo que el espíritu de la norma de 1969 era entregar todo tipo de garantías constitucionales para quien fuera disciplinado o peinado o sancionado. De tal manera que la propia Corte habla de la modificación de unos artículos de unas normas, después incluso de la posibilidad derogatoria de unos cuantos de ellos. Y yo creo que ahí hay un buen punto de partida para lo que se tiene que analizar en ejercicio de la función legislativa. Lo otro que no se puede desconsiderar, señor presidente, señora vicepresidenta y senadores citantes, es el periodo de transición que entrega la Corte Interamericana. Y lo dispone de manera muy clara, nos da un plazo razonable de un año para efectuar ese tipo de reformas legislativas evitando la ruptura institucional o el caos jurídico aceptando que es necesaria una transición normativa. Y eso es muy importante porque hace parte precisamente del mundo donde estábamos, del mundo donde queremos llegar y cómo hay que manejar de materia transitoria esos eventos. Eso ya lo había dicho el propio Consejo de Estado. Yo quiero destacar acá porque fuimos varias veces por diversas razones a San José a la Corte y siempre había que registrar con gran beneplácito la magnífica relación que había entre el Consejo de Estado y la Corte Interamericana. Y cómo es precisamente en virtud de una decisión del Consejo de Estado reciente del mismo mes y posterior en el tiempo a la propia decisión de la Corte Interamericana que lo que individualiza y adapta de alguna manera la realidad colombiana a lo que ya se venía desde el primer momento señalando como un gran abuso en el caso de este proceso era en primer lugar que allí no había actos de corrupción. Y creo que eso es evidente. Y ese es un criterio diferencial de aquí en adelante. Un criterio diferencial que aparece digámoslo así especificado y tipificado para decirlo técnicamente por la propia Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción la Convención de Caracas y de alguna manera señalado por la Convención de Naciones Unidas cuando le reconocen esa competencia a las autoridades del orden nacional. Entonces en esa interpretación que es la interpretación que le dio el Consejo de Estado en una sentencia de julio del 2020 en el caso del carrusel de la contratación de Bogotá es evidente que en los casos de corrupción para que no haya impunidad disciplinaria y sometidos a una norma de carácter convencional de la misma jerarquía de la Convención Americana que la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción habría que continuar con las investigaciones en esa materia. Ahí lo que ha hecho la Procuraduría en la circular apreciado senador Benedetti es simplemente interpretar lo que el Consejo de Estado nos dijo porque ya el Consejo de Estado se había ocupado esa transición. El propio Consejo de Estado lo ha dicho. Mientras no se reformen las normas pues esa facultad se mantiene incóloga. Ya lo decía si ya hay una decisión de carácter legislativo en ejercicio de la soberanía legislativa del Congreso ese es otro asunto. Pero tal vez podamos establecer la distinción entre lo que deriva necesariamente de la sentencia de la Corte Interamericana y de lo que ya va a ser un asunto de conveniencia o de futuro institucional de tantos órganos en Colombia. Nosotros desde el 2017 por ejemplo venimos aplicando todas las garantías a los disciplinados en virtud de estos procesos sabiendo cuál era la lógica la historia la trayectoria de la Corte Interamericana y el propio Consejo de Estado porque repito no es gratuito que la Corte Interamericana haya dicho el control de convencionalidad si lo venía haciendo de manera propiedad de nuestro Consejo de Estado. De tal manera que otra alternativa que tenemos que no se ha mencionado y que la hemos valorado conjuntamente con el doctor Camilo Gómez es la posibilidad de presentar una demanda de interpretación para la claridad. Es decir es simplemente no es un recurso pero es la instancia de decir mira que hay dos o tres temas esenciales que nos preocupan en función del desarrollo institucional de Colombia y queremos una clarificación este este recurso esta instancia es posible precisamente para clarificar temas como el que señaló también el doctor Eduardo Enríquez que yo no creo que haya sido les cuento intención ni mucho menos de la Corte Interamericana llevarse de frente a todo el régimen de perdida en testidura del Consejo de Estado yo quiero recordarles porque ustedes lo saben yo fui constituyente y el tema de la probidad de la ética pública apareció en todas las discusiones de la constituyente que origen además al movimiento estudiantil de la séptima papeleta para llegar a considerar en este momento que los temas de ética pública de probidad de integridad son temas secundarios en la definición de nuestra estructura constitucional hacen parte como lo han dicho varios magistrados colombianos e interamericanos hacen parte de la identidad constitucional esos temas de probidad y el reconocimiento que se hizo también tocó ser parte de un grupo que trabajó normas de la convención interamericana de la lucha contra la corrupción en el año 96 y 97 el reconocimiento a Colombia por disponer de una herramienta como la pérdida de la investidura se dio en el marco de muchas organizaciones internacionales entonces insisto si ya hay una voluntad política para echar eso abajo pues ustedes tomarán esa determinación pero creo yo que se deriva necesariamente con claridad de la sentencia cuando hay un reconocimiento absoluto del carácter judicial de la jurisdicción contencioso administrativo recuerdan que hubo proyectos en la asamblea nacional constituyente y yo se lo he recordado varias veces al doctor Álvaro Namén que pretendieron acabar con el consejo de estado como jurisdicción contencioso administrativa dejar únicamente como función consultiva como alguna parte de los consejos de estado en Europa porque resulta que esa decisión no se tomó en Colombia la jurisdicción contencioso administrativa salió fortalecida de la asamblea nacional constituyente y así lo ha reconocido el sistema interamericano así están las actas de la convención interamericana de lucha contra la corrupción y estoy seguro que apareció también en los temas que se discutieron a nivel de decisiones digámoslo con toda claridad de carácter judicial puede que no penal con la consideración histórica de lo que representaba lo penal en América Latina en el año 69 de tal manera que deberíamos pensar en ver cómo se hace esa solicitud de la corte es una solicitud irrespetuosa por supuesto de clarificación de interpretación de determinados temas eso me parece esencial yo comparto buena parte de los interrogantes que en su exposición han hecho los senadores Eduardo Enríquez y Armando Benedetti me parece que sería la gran oportunidad para que la corte hiciera una buena cantidad de precisiones y lo digo con todo el respeto que la corte también mirara la otra cara de la moneda porque la corte nos quedó debiendo la reflexión que en este momento debe darse en el marco de toda la institucionalidad del estado para luchar contra la corrupción y cómo en ese conflicto en esa contraseación de valores y derechos qué papel está llamado a jugar al estado y qué reconocimiento hay además como lo reclaman varios ordenamientos y mucha arquitectura constitucional de los países de América Latina a instituciones de control que no son estrictamente instituciones de carácter administrativo la consideración clásica del derecho constitucional eran funciones administrativas y de carácter administrativo todas aquellas que no eran de carácter judicial pero ustedes han visto que esto ha tenido una evolución grandísima los tribunales de cuentas por supuesto las contralorías las fiscalías en muchos países las procuradurías las comisiones anticorrupción que han demostrado una gran eficacia en la lucha contra la corrupción y lo importante para destacar acá es el respeto de las garantías constitucionales fue lo que claramente subrayó puso en negrita y en mayúscula la corte interamericana en el caso Petro por eso me parece tan importante que lograron cobijar esas debilidades esos talones de Aquiles que en este momento se dan en el marco de la interpretación de la sentencia de la corte interamericana y así como hay una interpretación literal del artículo 23 repito hundido en la historia de lo que es la convención americana con toda la evidencia que tiene hay otra interpretación es una interpretación sistemática integral armónica evolutiva que supone que el enriquecimiento de las nociones que se dieron en la convención americana en el año 69 se da precisamente por otros instrumentos que repito tienen la misma fuerza de carácter normativo y jerárquica como es la convención interamericana contra la corrupción y la corrupción de Naciones Unidas de tal manera tendremos que pensar en ese punto medio que es el que yo menciono desde el primer momento de tal manera que al fin y al cabo se trata de examinar cuáles serían las consecuencias sobre nuestro desarrollo institucional y cómo por ejemplo la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa tiene que mantenerse y lo digo abiertamente yo creo que hay no hay duda respecto del reconocimiento del consejo de estado como máximo órgano como alta corte y con una serie de competencias que han llevado además repito no sólo al reconocimiento sino una relación permanente de diálogo entre la jurisprudencia de lo contencioso administrativo y las decisiones de la corte interamericana hay más de 43 sentencias incluyendo una sentencia de agosto del 2006 en favor de Piedad Córdoba y la del 23 de julio de 2020 que confirman este tipo de instituciones de carácter nacional que son importantes de tal manera que tampoco se trataría en una interpretación literal de criminalizar el derecho disciplinario yo creo que no podemos caer en esa trampa ustedes saben las dificultades que tienen las oficinas de control interno a nivel del poder ejecutivo y digamos lo débiles que son a la hora de combatir la corrupción que falta mucho por hacer por supuesto a nivel de los órganos de control indiscutiblemente pero yo sí los invitaría que hiciéramos una gran reflexión respecto del futuro de los órganos de control en el marco de las decisiones que se van a tomar y sobre todo en la necesidad de entregar es un sistema de garantías consecuente del artículo 29 de la constitución de 1991 que no se dio en el caso referido como todos lo sabemos de tal manera que hay alternativas que son las que podemos explorar yo quiero felicitar al presidente de la comisión porque me parece que trabajar esto en este ámbito académico primero lo que hay que hacer segundo la posibilidad de constituir una subcomisión que nos permita acabar de mirar todos los aspectos todas las coordenadas que de alguna manera van a determinar qué va a pasar en términos de la sentencia por supuesto la interpretación de la sentencia que estoy mencionando y ojalá poder presentar una pieza legislativa que nos permita acatar el fallo de tal manera ahí hay muchas alternativas ahí hay controles previos que se pueden ejercer lo que yo creo que no sería de recibo por ejemplo sería el desestimar la importancia en la jurisdicción contenciosa esa alternativa apocalíptica de regresar al 91 en el caso por ejemplo de decisiones del Consejo de Estado que han estado ejerciendo rigurosamente ese control de convencionalidad yo creo que eso no es estable eso no era lo que quería la corte interamericana eso implicaría un derrumbe institucional de impredecibles consecuencias porque repito yo creo que la intención de la corte jamás fue quebrar la institucionalidad y hay muchos apartes en todas las páginas de la sentencia que así lo consagran yo diría como conclusiones y aquí sí termino señor presidente yo creo que lo primero es que no se trata de despojar al Estado de herramientas en la lucha contra la corrupción aquí hay un esquema constitucional desde el 91 inspirado repito por la probidad por la ética pública por la integridad que hay que mantener y aquí hay un esquema de protección de garantías también a los investigados de tal manera que vamos a buscar ese equilibrio en segundo lugar que en la misma forma como se pone sobre la mesa en interpretación literal como todo en derecho y particularmente en el campo constitucional tenemos la oportunidad de tener una interpretación evolutiva sistemática integral armonizando además la convención americana de derechos humanos con las convenciones internacionales que están en el mismo nivel y por supuesto con el principio de subsidiariedad que es un principio imperativo esos márgenes de apreciación nacional que es el reconocimiento al desarrollo institucional local de quienes hacen parte de una jurisdicción regional ha sido una línea que ha marcado la corte desde siempre lo tercero y creo que lo mencionaba tanto el doctor Enrique Smaya como el senador Benedetti las líneas conceptuales que se le deben dar al país al aplicar las otras dos convenciones que fíjense que este debate sobre las otras dos convenciones no lo hemos dado en Colombia se adoptaron una serie de determinaciones pero por ejemplo en materia de la tipicidad a la hora de la interacción con la convención interamericana y con la convención de Naciones Unidas en términos del bloque de constitucionalidad ya se decía muy bien en la introducción aquí estamos hablando de normas legales todas tienen la misma fuerza no solo porque son convenciones sino porque entraron en el ordenamiento interno por expresa disposición de nuestro poder legislativo en cuarto lugar que también ya lo mencionaba en el caso de faltas gravísimas en el caso de faltas gravísimas que no son delitos o que ahí vendría el tema de que bueno si el derecho penal se ocupa de eso pues que se ocupe el derecho penal pero hay faltas gravísimas que no son delitos que son fundamentales en la lucha contra la corrupción es muy importante definir y ahí vendría un poco la reglamentación a la que se refería el senador Benedetti definir unas reglas para aplicar esos conceptos y esas tipologías de corrupción que repito están en el artículo sexto de la convención interamericana contra la corrupción y que en el marco de los artículos 15 a 25 de la convención de Naciones Unidas como del 36 cuando reconoce la importancia de lo que hacen las autoridades especializadas y no se refiere a autoridades estrictamente penales en la lucha contra la corrupción por mandato de sus propias constituciones nosotros en la procuraduría y lo hemos hecho con el consejo de estado hemos desarrollado programas integrales para la armonización y para la fuerza del derecho convencional es más tenemos firmados convenios con el instituto interamericano de derechos humanos con el ánimo de respetar precisamente esas garantías el instituto de estudios del ministerio público se ha dedicado a esa tarea la semana pasada con la fundación conrada de náuer hicimos uno de esos ejercicios para decir que aquí se requiere una gran cultura también y una gran pedagogía frente a los operadores disciplinarios en sexto lugar es la armonización de la convencionalidad de la convencionalidad como un sistema integral y un camino de interpretación repito sistémicas y evolutivas de las convenciones con el paso del tiempo yo insisto y perdónenme ponerlo en blanco y negro la historia de América Latina de los 60 no es la historia de América Latina del año 2000 independientemente de muchos tentaciones autoritarias que haya en este momento en América Latina no estamos en manos de los militares en el 80% de los casos luego realmente el papel de las convenciones de derechos humanos y de las convenciones de la corrupción no juega de alguna manera en otras ordenadas luego la clave y el séptimo sería tenemos que evitar debilitar las herramientas y sobre todo las fracturas institucionales yo estoy convencido que la corte no quiso hacerlo por el contrario hay que insistir en la necesidad de crear por ejemplo instrumentos de reparación para las víctimas de la corrupción que es lo que ya mencionaba la necesidad de indemnizar inmediatamente no el Estado no es una víctima del Estado sino el sujeto corrupto el actor el protagonista principal de la corrupción nosotros lo logramos en el caso de Odebrecht por ejemplo con una acción popular que interpusimos ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que es la sanción expedida proferida por un tribunal más alta en América Latina en América Latina porque en el caso de Estados Unidos se le impuso una más alta a dicha compañía y lo último es todo el tema de la identidad constitucional de nuestra constitución yo creo que aquí hacen una gran reflexión y yo lo llamo a que hagamos esa reflexión tranquilamente de lo que ha representado una entidad que tiene 190 años de existencia yo con todo el respeto por la Contraloría la Contraloría va a cumplir 100 años el año entrante la Procuraduría nació prácticamente con la institucionalidad colombiana y ha jugado un rol que ha sido fundamental en la defensa de la propiedad y la ética pública y hay que encontrar fórmulas para que los funcionarios públicos independientemente de su origen reciban sanciones en ese campo de otro modo como lo decía el doctor Eduardo estaremos volviendo a temas de impunidad que no fue precisamente lo que quiso desde 1991 cómo se interpreta hoy por ejemplo el valor de la propiedad de la ética pública a la hora de la violación de los derechos humanos porque la corrupción es el motor más importante de la violación de los derechos económicos y sociales en contextos de desigualdad y pobreza como Colombia esto está documentado y muchas veces hemos insistido en ello en el ámbito interamericano tanto en la comisión como en la COVID y esto sí es lo último en términos de la ponderación de derechos es muy importante hacer compatible el control de constitucionalidad con el control de convencionalidad yo creo que está en manos de ustedes señores senadores la posibilidad de brindar esa armonía y me parece que eso es clave y me parece es clave porque al fin y al cabo tampoco se trata de destruir uno podría hacer esta misma reflexión la hacía el expresidente de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda la semana pasada en el marco del foro que hicimos con la Fundación Conrad Adenauer si nosotros interpretamos literalmente la convención americana se van a ir de calle una cantidad de derechos que han venido evolucionando como el derecho al medio ambiente por ejemplo que en ese momento no era una prioridad en América Latina por sujetarnos a interpretaciones literales de esa manera los límites del derecho convencional están allí están en el principio de subsidiariedad están en los desarrollos institucionales están en la defensa del Estado de Derecho a nivel local y por eso el respeto de la identidad constitucional de cada uno de los países el mejor ejemplo ha sido el caso alemán en la defensa de la ley básica alemana cuando el derecho comunitario o tribunales comunitarios han querido imponer unos estándares que chocan con el derecho interno evidentemente eso hay que evitar y ahí es que potenciar y ahí es que convertir precisamente el derecho convencional en un vector de fortalecimiento del Estado de Derecho en donde la lucha contra la corrupción sigue jugando el fundamental esa ponderación de derechos con estos interminos señor presidente es esencial los valores los conceptos los derechos que están en la constitución del 91 tienen que ser un criterio de interpretación fundamental al fin y al cabo porque yo sí creo que es posible hacer compatible el control convencional con el control constitucional la defensa una defensa rajatabla de las garantías de los disciplinados como de las víctimas de la corrupción con la necesidad de fortalecer las herramientas de la lucha contra la corrupción respetando las especificidades nacionales o el margen de apreciación nacional como ha dicho la jurisprudencia del sistema interamericano muchas gracias presidente muchas gracias senadoras y senadores de la corrupción